¿Qué tal amigos? Soy Joni de la tienda Colómetro Vertical y hoy arrancamos el Coffee Trial un diferido directo. Efectivamente, hoy no podemos estar en directo, algunos trabajan, algunos trabajan de turno de tarde. Otro que estamos enfermos. Otro que tiene permiso para llorar. Tengo licencia. Tienes licencia de lloro, por lo menos unos meses, poco más, te voy a dar de margen. Y hoy arrancamos el Coffee Trial, además de grabar el podcast, lo grabaremos aquí, entonces lo subiré entero, íntegro, directamente del móvil se puede, ¿no, Elio? Él es el que me ha explicado. En mi móvil se puede, en el tuyo no sé. Lo grabo y lo lanzamos directamente para YouTube, así, en crudo, total, sin edición, pum, para vosotros. Sin pasar por el microondas. Sin pasar por el microondas. El de Unisapel, lo subes ti y yo. Es claro, él está en la nube. Está en la nube. Bueno, aquí tiramos de Tanzanio, cafecito, Coffee Trial, ya sabes. Todas esas cosas. Así que si me veis que no hablo con nadie, es por eso. Oye, no tenemos chat, ni tenemos nada, lo que sí tenemos alguna pregunta en el teléfono del Coffee Trial, que de hecho voy a cogerle por aquí, para que luego le... Que le diga a Elio, que queda con más encanto, decir el número, a ver si se traba. Móviles en silencio, por favor. Menos el mío. Que espero que no nos llame y nos corten la emisión. Que no tenga un teléfono. ¿Has quitado los datos? No, no he quitado los datos. Porque ahora cuando te llegue un WhatsApp no nos corta. No, no, con el WhatsApp no se corta, en mi móvil. En mi móvil con las llamadas. Vale, Coffee Trial. 6, 3, 4, 710, 426. ¿Cómo? 634, 710, 426. Quita el 3. No hay el 3 que le jode el vino. Aquí no hay el 3 que me hagan de rar la lengua. Bueno, pues vamos a arrancar el Coffee Trial. Espera, vamos a pillar los cascos para que no se acople nada. Podéis hablar y esas cosas. Podemos hablar y esas cosas. Bueno, pues aquí estamos. Hemos madrugado un poco. He ido hasta Solares a buscar a... Emilia Ragón. He ido hasta Solares a buscar a la querida y al portal. A correr al portal. Es lo que hay. No puedo conducir. ¿Cuánto tiempo he ido al final? Ahora me han dicho dos años. Va a reventar la viga, hijo. Ahí va, ahorro y ahorro de coche. Dinero en gasolina y encima me han invitado el café. Madre mía. ¿Te han quitado el café? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ni descafeína ni nada? Solo hago dinero yo. ¿Qué puedes tomar solo? No, no. Que me han invitado. Ah, que me han invitado. También he dicho que me han quitado el café. Toma. Tú y yo. Ah. Que me han invitado la viga al café. Va a reventar ese Passat. Hay que coger el Passat. Si le pasa también le voy a quitar el seguro porque no lo puedo conducir, pues... Claro. Va a hacer trompos por ahí. A ese le podemos rotular de kilómetro vertical. Sí, le podemos ir aparcado. Para ir a las carreras. Le dejamos una noche antes ahí y una pancarta arriba. Le dejamos los asientos de atrás y para ir a las carreras. Claro. Un cochón. Un cochón y pues. No, los asientos de atrás se pueden echar por delante y un pedazo hueco. Bueno, chicos, vamos a arrancar ahí el programa que viene cargadito, como siempre. Así que vamos a poner... Bueno, están en... Por cierto, esta tarde a las ocho y media publico el documental de Duráfrica. Espero que estés esto publicado antes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar. Como está el micrófono apagado, iniciamos en offline y le damos. No. Repetimos. Ya la estamos liando. No, porque ¿sabes qué pasa? Que sí que lo queríamos hacer. ¿Te acuerdas que habías hablado? Que querías poner la música para que lo escuchara la gente de YouTube. Pero me estoy dando cuenta que se está acoplando también ese micrófono. Vamos a ver. Vamos a probar a ver. Vamos a probar si se acopla o no. Que suena muy mal. No, no suena mal. No se acopla ahora. Al tener el micrófono desconectado este, que se puede desconectar... Es que decía eso, que cuando estamos en los directos, que se escuche la música, que queda un poco más guapo. Que si no queda muy seco cuando estamos aquí callados. Qué probo, macho. Pues ahí está. Estas son cosas de helio. Pues venga, vamos. Vamos a darle. Hay que darle de calidad que tenemos que dejar de trabajar. Hay que quitarle el puesto Calleja. Vamos a darle. Ya, con vídeo, macho. Voy a Calleja, el chavo. Ya estamos. Podemos hablar y todo. Nos acopla, sigo usando música. Eso sí. En el tercero metemos los cascos para arrancar el programa. A ver a Calleja si me dejan entrar los casistas. Ya, he visto ahí unos incendios. Yo también. Venga, arrancamos, eh. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos el Coffee Trail. Ya estamos aquí de nuevo. Programa 21, eh. ¿Quién lo iba a decir? Pero ya estamos aquí en el programa 21. Hoy realmente no tenemos directo en YouTube. Pero sí que lo estamos grabando para YouTube. Para el que, aparte de nos quiera escuchar a través del podcast, puedo hacerlo a través de YouTube. Y es que hoy traemos un programa, un poco, vamos a decir así, un poco mezclado. Vamos a traer las carreras, como siempre, que nos trae David. Y luego vamos a traer una serie de preguntas que nos han hecho. Y algo motivacional, ¿vale? Que nos decía Helio, queríamos hablar de la motivación. ¿Qué es la motivación para entrar en el running? ¿Qué nos lleva a salir todos los días? ¿O qué nos lleva a querer subir esas montañas? A pescar caladuras, ¿va? Caladuras, bien. Sí, porque entramos en fechas que caladuras, bueno, los que... Los del norte. Los del norte estamos, vamos. Yo el otro día sí, que el otro día también llovió. Estuvimos viendo los vídeos de Javi, de lo de la sonrisa de Rafa. También llovió un poquitín. Estuvo lloviendo y tal, pero ¿cómo estaban las pistas? Daba unas ganas de correr por ahí. Daba, vamos, o sea... Puff, lo que daría por correr una pistuca de esas ahora. Aunque yo quiero decir que es que el barro a mí me enamora. La neográfica llovió el día antes y yo corría el día siguiente por ahí por Andalucía y no parecía que había llovido. Quitando las zonas de bosque, que ahí no había dado tiempo a que se cara. Pues trena muy bien, ¿no? Sí, pero te quiero decir que quitando las zonas de bosque, que no había dado tiempo a que se cara, las zonas expuestas, para mediodía, o sea, para las 10 de la mañana ya estaba... A mí el barro me encanta. Sabe el barro, sí. Sabe mi opinión. Pues tenéis que haber venido a la última salida del camino, porque si había algo era barro. A mí el barro me encanta. Sabes que el barro, los tractores nos igualan. Claro, eso es. A los gaños nos igualan un poquitín, un poquitín, ¿eh? Pero cuando hay barro, pues todos parecemos torpes. Así que nada, venga, vamos a empezar con esas carreras que tenemos por ahí, todas esas carreras que van a venir, ya sabéis. Esas carreras que vamos a anunciar a dos semanas, porque hay mucha gente que está empezando a escucharnos o gente que se ha unido nueva al canal. Hablamos sobre carreras para apuntarse a ellas, con dos semanas más o menos de vistas. Y si queréis información, o tenéis vosotros información, o sois organizadores de carreras, ya sabéis, mandarnos ahí un audio al... Dile, Elio, venga, lanza ahí el teléfono. 634, 710, 426. Eso es, ahí mandarnos audios, información de carreras, que yo se las haré llegar a David. Y hay cuaderno, ¿eh? David tiene un cuaderno con una agenda y ahí va marcando todo. Diario de bitácora. El diario de bitácora de David. Volumen 2, ya tengo guardado el del 2018. El del 2018, así que empezamos con las carreras de 2019. Venga, a ver qué tenemos por ahí, qué nos han mandado los oyentes. Nos vamos ya a febrero, chavales. Primer fin de semana de febrero. Y el 2 y el 3 de febrero, ¿vale? ¿Qué hay el 2 y el 3 de febrero? Yo sé que hay una cosa en febrero que... Casi nada, la Sky Race Herradura de Campo. Ah, de esquí de montaña. Esquí de montaña, marcha... ¿Pertenece a la Copa Norte? Sí, por lo menos de campeonato de Castilla y León, me parece que he leído. Y la de Dios, un tinglao ahí montado. ¿Campeonato de Castilla y León? Sí, 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 algo de eso he estado leyendo. ¿Ya me están quitando el terreno a cantar bien? Sí, sí. No sé, no estoy nada informado en esquí de montaña yo, ¿eh? Pero tiene una pinta muy guapa, ¿eh? Todos los días, fin de semana, en la zona de Alto Campo, que tanto nos gusta. El 2 y el 3, y por lo que pone aquí, una fiesta total el fin de semana, ¿eh? Me lo pierdo, pero... Va a haber nieve, va a haber nieve. Sí, sí. Día 2 y día 3, con sprint y carrera vertical el día 2. La carrera vertical es muy chula, es como el que no lo conozcáis, es como una especie de kilómetro vertical cronometrado, muy guapo. Y lo de sprint, mola verlo, ¿eh? Mola verlo. A las 6 y media de la tarde, 3,5 kilómetros, 530 positivos, y todos los 4 kilómetros, si el tiempo lo permite, con antorchas, para que la gente lo vaya siguiendo. ¡Qué guapo! Tiene una pinta muy guapa, ¿eh? A ver si el tiempo, pues dicen que les acompaña, y claro, pues eso con buen tiempo tiene que ser... Precioso. Tiene que ser una lástima. Pues es una lástima, yo me lo voy a perder. Yo me lo voy a perder, pero es una lástima. Es lo que tiene. El día 3, carrera en línea, pone, ¿vale? Con dos recorridos. La clásica, ya. Yo creo que entra en Copa, pero no lo sé, no me quiero arriesgar tampoco, pero creo que entraba en la Copa Norte. Entra en dos recorridos, ¿eh? Además tiene uno de 14,5 kilómetros con 1.440 positivos, y uno de 10 kilómetros con 830. Lo que hablan un poco en las redes sociales, es que para iniciarse, el recorrido B de 10 kilómetros con 830, pasa por zonas menos técnicas. Claro, para esquiadores un poco más nobels. El otro ya te exigen, pues eso, No lo tenía, ¿sabes? Un gran pone, no sé qué, y el otro pues te deben llevar por zonas un poco más para todo el mundo. Ya sé, me parece bien. Cada vez está en más auge este deporte, y cada vez está animando más gente a practicarlo. Lo malo que aquí tenemos que la nieve unos años nos sobra, y otros años nos falta. Ya, bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que por suerte por ahí arriba suele caer todos los años, sobre todo por esa zona donde se suele hacer. Y lo bueno que es eso. Si tienen un poco de suerte en lo climatológico, un fin de semana allí es espectacular. Además que está cayendo, vamos. Y da nieve hasta el fin de semana. Para ir a verlo en plan esto, la carrera esta nocturna con las antorchas y con tal, tiene que ser un poco. Muchísimo, muchísimo. Y nada, pues seguimos. Ese mismo fin de semana, el día 3, nos vamos a Guipúzcoa. Pasamos. Nos vamos. Salimos de Cantabria. No habíamos ido nunca, les tenemos allí ya. Bueno, aquí tenemos a Juanma, que ya está caliente, ¿eh? En Canterri. En Canterri ahí está caliente y Álvaro también, Álvaro el chef. Y Pablo ya está apuntado. Pablo ya está apuntado, sí. ¿Cuándo vais? Y yo estoy a esto, lo de 62 kilómetros. 25 kilómetros y 3.000 positivos. El sábado, yo en abril. En abril. A una horita de aquí. A una horita justo de aquí. No puedo el sábado y no se puede. O sea, a media hora de mi casa. Media hora de casa. Mira, que pasen a coger. También en casa de guía. Eso es, hacemos noche. Campamento base. Mira, que pasen y me cogeis. Nos vamos a Gipuzpa. A ver Astegui con la Negu Trail. La Negu Trail. La Negu Trail. De estas que te gustan allí también, ¿eh? Día 3, 16 kilómetros, 1025 positivos. Toma ya. Tiene su cosilla también, ¿eh? Toma ya. 1025 positivos, 16 kilómetros. Ojito, ¿eh? No, no, estás dura. Más que gustarme a mí, esa de petarazón doble, esa, ¿eh? Esta, muy guapa. Seguimos, nos vamos hacia el otro lado. Nos vamos hacia Asturias. Muy bien. A ver, espera, a ver, a ver, a ver, que lo ponemos como es. Esto, regalito para los del podcast, que ya lo saben. Venga, dale, David. Vamos a un sitio que me mola mucho. Nos vamos a Infiesto. Infiesto, sí. Se come muy bien allí, ¿eh? Espectacular. El día 2. Con la Cayon Trail. Cayon Trail. Vale, vale, ya la conozco, la conozco. 12 kilómetros, 1360 positivos. No está mal. No, 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 nada mal. Es para apretarte. Vienen Caneruca rápidas, la verdad. Buena, ¿eh? Buena, buena. En sábado también, día 2. Día 2. Día 2 también, sábado. Y tiene 5 kilómetros de cronoescalada, con 400 positivos. Ahí está ahí a pegarse con tal. Y por lo que he visto... Es que es arrancar febrero y empieza todo, ¿eh? Empieza ya un poco la movidilla, ¿vale? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Y tiene una pinta muy bien organizada. Y el tema este de las cronoescaladas, que me lleva bastante gente, ¿eh? Tema de 5 kilómetros ahí a pestillo. A pestillo al sacar todo por la boca. Sí, y he estado leído. He estado leyendo un poco el tema de premios y tal, y tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, o sea, va a llevar algún gallo, ¿no? Yo creo que sí. Cuando hay premios y tal, así, siempre la presencia... Y antes lo estaba comentando a Juanma, yo como aficionado, me gusta ver a gallos. Me gusta verlos. Como aficionado a las carreras, ver cómo se pegan. Eso está claro. Me gusta ver si le gana un día uno o tal. Cuando hay uno muy destacado, al final, siempre gana el mismo. Que va medio agaz. Pero cuando hay gallos y hay dinero, que van ellos a por la pasta, porque entre ellos sí quieren ganar la pasta. Porque ya sabemos que de este deporte no vive nadie. Claro. Y quieren ganar algo de dinero con este deporte, tienen que ir a pegarse. Y mola verles. Y luego lo que hemos hablado, en carreras de estas de 12 kilómetros, hay muy pocas distancias entre ellos. Entre los gallos hay muy pocas distancias. No es como cuando vas a una carrera de 50 que el gallo le saca media hora al segundo. Tranquilamente. En estas carreras van pegándose los 12 kilómetros. Esto para yo te paso subiendo, yo te paso bajando. Están guapas. Están muy guapas. En una zona... Hay veces que apetece más verlo que correrlo. Ojalá se podría llegar algún día a los niveles de una retransmisión, a hacer algo, tío. Verlo, verlo. A los aficionados, cada vez está creciendo más este deporte. Y yo creo que en un futuro, con tanta tecnología que estamos teniendo, con tanta cobertura Wi-Fi, vamos a decir así, o cobertura o red, o la 5G, algo que se está viendo, yo creo que a veces se podría hacer algo más de... Ahora, pero dices, a mí se puso en contacto conmigo una aplicación para que les hiciera propaganda y todo eso. Es una aplicación en la que la gente retransmite las carreras. O sea, tú, por ejemplo, estás viendo una carrera y subes imágenes y vídeos que grabes para que la gente lo vaya viendo. Interesante. Es la aplicación. No me acuerdo. No me acuerdo. Se puso en contacto conmigo cuando estaba recién salido del hospital y estaba yo como para comprometerme con nadie. Pues igual hay que volver a hablar con ellos, a ver qué es lo que te dice. Para ver si podía hacer propaganda por el canal y todo eso, pero les dice que ahora mismo no estaba para nada, ¿sabes? Bueno, pues ya les has hecho propaganda. Ya, pero no sé cómo se llama. Hay que informarse. Hay que informarse porque están bien esas cosas. Ya te digo que... Si nos escucháis, mandar un audio. Sí, mandar un audio y si alguno la conoce. Y hablamos de ello aquí, sin ningún problema. Claro, hablamos de ella un poquitín de la aplicación y... La busco, la descargo y hablamos un poco, comentamos un poco del tema de ella. Sí, tiene que molar, ¿eh? Tiene que molar porque además es eso, que yo siempre les he dicho que cada vez se está creciendo más y debería centrarse a alguien y empezar a retransmitir alguna tipo de cosas de estas. Sí, sobre todo lo que hemos hablado. Sé que es muy complicado retransmitir una maratón. La tecnología cada vez está subiendo un pelín más. Pero es que es como que cada uno que está en la carrera puede subir a la aplicación. Espera, eso pasa un poquitín para aquí que se vea, Juanma. Eso es. Cada uno puede subir un vídeo a la misma aplicación. Y en carreras de 10, 12 kilómetros como lo de Picuturbina, como lo de tal, son carreras que creo que con la tecnología que hay hoy en día se podrían retransmitir el paso por arriba. Sobre todo... El problema son las coberturas. Es lo que hablamos en la cobertura. Pero sobre todo gusta el tener el pantallón, rollo UTMB, tener el pantallón en la MET para los familiares. Sí, sí. Vas viendo un poco cómo va la gente, cómo van los pasos. Bueno, pues cada vez se está viendo. UTMB al final es en la que se fijan todas las carreras. En las que se fijan todas las... A ver, dime, Elio. La aplicación se llama Trail Shot. ¿Vale? Trail Shot. ¿Vale? Le voy a poner aquí... ¿Suite de disparo o...? A ver si se ve ahí. Es que no se ve. Bueno, Trail Shot. ¿Vale? Y esta aplicación consiste en eso. Una aplicación para... donde la gente que esté en la carrera puede subir las fotos al momento y vídeos al momento para que se vaya retransmitiendo. No sé más, porque no he entrado, ya os digo. Yo... Muchas veces ya los propios organizadores están tirando del Instagram porque la verdad que el History da un juego tremendo y muchos organizadores tiran de Stories durante la carrera que se agradece un montón. Es algo parecido a esto. Sí, sí, que se agradece un montón porque ya cada vez tiras más de Facebook cuando estás en alguna carrera y ves más que están más en Instagram ya tirando de Stories y mola, ¿eh? Es más sencillo, más rápido, más tal y mola mucho verlo porque a mí me gusta ver cómo están los gallos, cómo van, cómo se pegan, Bueno, cualquiera que esté viendo la carrera, etiqueta la carrera en Instagram y ellos que lo compartan en el History y ya está. Bueno, pues nada. Sí, la verdad que es un poco lo de la aplicación esa, solo es etiquetar. En la organización de la carrera tiene creado un Instagram, solo tiene que compartirlo, añadir a su historia. Pum, compartido, en un momento. Continúa, David, perdona, ¿eh? No, no, seguimos por León, también aquí cerquita. Falta el sonido del León. No, eso de León tiene... Madre mía, su padre es un gatito. Es que soy muy manso. Nos vamos a Astorga, a León. Ay, ay. Trail nocturno, ciudad de Astorga. Ahí también se come bien, ¿eh? Día 3, sí, joder, ya te digo. A las 7 y media de la tarde, domingo, 7 y media de la tarde. Domingo, 7 y media de la tarde. Pim, pam. Me pilla de vuelta. Buah. Pues paras. 25 kilómetros, 1.200 acumulados. O sea, debes ser de correr. Es de correr. Eso sí que debes ser para correr. Es de correr. Dani, físico a punta, ¿eh? En León, Astorga. 18 kilómetros, 560 acumulados, más de correr todavía. Y 9 kilómetros acumulados, ¿vale? Ahí cerquita, en León, para darle algo. En León son casi todas para correr. Quitando las de la zona de Picos de Europa, allí la gente zapatea muchísimo. Pero y en León suelen hacer bastantes de estas en plan nocturna, ¿eh? Debe ir allí. Debe gustar. Debe gustar. Las que pasan por ahí son todas de pista. Sí, porque aquí nocturna realmente, ¿qué es? Caballuco es un cero. Cada vez de más, ¿eh? Caballuco es un cero. Y otra de canales de Galizano, que también me han hablado muy bien de ella. Ya la tengo apuntada también. Y aquí ya tiene fecha, ¿eh? No, de fecha ya tienen todas. La que no tenga fecha ya es que no se hace. Ya, ya. No, no te creas, ¿eh? Hay bastantes pendientes de confirmación. Ya sabes con el lío que tenemos aquí en Cantabria con el tema de federaciones. Todo este rollo que hay montado. Y por eso lo hay en todas las comunidades ahora. Suele ser bastante lío aquí en Cantabria. Yo porque, bueno, sigo otros varios podcasts de más gente que habla detrás. Sigo un poco las revistas, informaciones, blogs. Y casualmente siempre ellos apuntan a Cantabria con la disputa esta. Estamos con un poco ahí el punto de atención. En medios, te estoy hablando, de medios nacionales que no tienen nada que ver con Cantabria o medios internacionales. Siempre destacan Cantabria como una de las provincias que más está teniendo choque entre federaciones. Sí, ya sabes. Es lo que está montado. Pues nada, venga, vamos ahí, continuamos. Continuamos con Galicia, con Acoruña. Venga, no nos para Galicia. Vedra, Acoruña. El día 3 también, domingo, maratón de montaña Acamelia. Acamelia. 42 kilómetros, 1.800 positivos. Toma ya. Y 15 kilómetros, 350 positivos, tanto trail como andarines, ¿vale? Es de subir y tal. Tampoco es que sea una kilometrada, o sea, un desnivel excesivo. No, pero los 42 kilómetros ahí está. Y no sabemos tampoco cómo es la zona aquí ya técnica y tal, pero vamos, siendo Galicia... Por cierto, ya que tenemos carrera, un saludo para los oyentes y para los que nos estén viendo de Galicia, que últimamente me han llamado ya dos chicos de Galicia esta semana. No me acuerdo de dónde eran. Creo que uno era de Pontevedra. Preguntando ya por impermeables. Cómo se nota que están allí como aquí, ¿eh? Y están ya preguntando por membranas. Aquí nos acordamos de eso de Santabarro a cuando truena. Pues igual, pues aquí igual. Le prometo entonces para saludar a Vigo, que es uno de mis suscriptores más antiguos. ¿Y es de Vigo? No sé dónde. Ah, vale. Es de Galicia. Ah, vale. No le he dicho. Como es Vigo, digo, oye, igual. ¿Mortesen? Y yo me había invitado a su carrera, que le conocí en Río de Pontevedra. ¿Pero que organiza una carrera? Sí. Pues ya nos está llamando a aquel Coffee Travel. Vamos a darle... Pensaba ahí, pero creo que no voy a estar. ¿Sabes audio y al... Venga, Elio, dale el número de teléfono a tu seguidor, Vigo. Que sepas que lo hacen para ver si me trabo, pero este número lo digo bueno. 634-710-426. Mándanos ahí un audio o la portada de la carrera. Y si quieres, cuando se vaya a acercar la fecha... Creo que es marzo o abril. Enero, febrero, marzo. Ya estamos allá cerquita. Te llamamos, hablamos de tu carrera. Y oye, si podemos contribuir en lo que podamos, como canal humilde, ¿eh? Si podemos contribuir en que lo escuche alguien más y que llegara alguien más gente, pues oye... Siempre nos gusta hablar con el organizador porque hay muchas cosas que se nos escapan y el organizador siempre te informa. Somos muy de carrera pequeña para intentar ser grande entre nosotros. Eso es. Muy de carrera de pueblo, pero pueblo con mayúsculas. Siempre lo decimos. A mí no hay nada que más me guste que una carrera de pueblo. Increíble. Siempre hablamos de Río Tuerto de Pico Turbina, que son unas de nuestras favoritas. Eso es. Y tienen ese ambiente de pueblo y es que no lo cambian por nada. Desde la humildad, unos carrerones tremendos. Y bueno, para terminar, nos vamos con otro carrerón. No me canso. Cada fin de semana hay un carrerón en las islas. Oye, pero para terminar, ¿no tendrás la del 3 de marzo, la buena? Hombre, todavía no hemos podido. Todavía no la tenemos aquí, hombre. Todavía no ha llegado. Ah, vale, vale. Estamos con el 3 de febrero. Bueno, bueno. Estamos con el 3 de febrero. Pues venga, dale, dale, dale ahí. Bueno, la del 3 de marzo también. Que no se os olvide. Bueno, nos vamos a las islas. Como te digo, cada fin de semana hay un carrerón. Es que es espectacular lo de las islas. Ya te digo. Santa Cruz de Tenerife, en la frontera, el Hierro, maratón de montaña del Meridiano. Al Meridiano, claro, es conocido, ¿eh? Es muy conocido. Hay 600 plazas de maratón agotadas. 500 plazas para la media maratón agotadas hace un mes. Es descomunal. Pero tienen algo. Tienen algo. El encanto, el viajar, el que puedes ir por allí de vacaciones. Tienen algo en las islas. Tienen algo en las islas que llaman la gente, el trato de la gente, todo. O sea, a mí me encanta. Estás aquí lloviendo, te vas ahí a hacer bueno encima a Fordes. Claro, es que es una pasada. Puedes llevar a la familia. Pero es que cada 15 días hay un carrerón. Que no es que digas... Es que cada 15 días, cada carrera mejor, macho. Modalidades para todo el mundo, ¿eh? 42 kilómetros. Ahí sí que nos gustaría volver, ¿eh? 27 kilómetros, 18 kilómetros, 9 kilómetros y un kilómetro vertical de 3,9 kilómetros. Joder, cómo mola, ¿eh? Para correr el vertical y al día siguiente lo que sea, tal. Fin de semana y... Mola, mola mucho. Se lo montan muy bien, ¿verdad? En las islas. Yo creo que son las islas del trail. Eso es. Son las islas del... Todos los fines de semana, carrerona. Y todos los fines de semana, inscripciones prácticamente agotadas. Pero te hablo de que... No sé si he leído... 600 como máximo en la maratón agotadas. 500 y pico en la de 30 kilómetros también agotadas. O sea, todo agotado. ¡Guau! Están siempre. Está siempre lleno de gente. ¡Cómo mola! Y, como dato de esta carrera, deciros que el récord femenino le tiene una cántabra... De que... ¿Azara? De que tenía a Azara, ¿sabes? O sea, que... Increíble. Claro, es que para coger a Azara... Yo creo que pocas lo pueden bajar, ¿eh? El tiempo de Azara, seguro. Vale, lo he estado viendo el tiempo y es que... ¿Qué tiempo tenía? No me hagan mucho caso, pero es que... Qué poco preparado. Dale, a ti, dale. Tenía lo... No, es que me ha llamado la atención porque el tiempo de la maratón es... El año pasado, el tiempo yo creo, el año pasado. Pero el tiempo... Pero el tiempo un poco más de maratón de asfalto, ¿eh? O sea, es alucinante el tiempo. Es como va, tío. Es alucinante. En desafío Urbión, Azara, cuando corrió, quedó tercera. Sí, sí, ¿no? Tercera, la general. O sea, ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pero el tiempo que ves de una maratón de montaña, dices... Y desafío Urbión, que tiene partes muy técnicas... Tiempo es el maratón y el asfalto, ¿sabes? Ella siempre dice que es más de correr y tal, cuando habla, las entrevistas y tal... Hay que verla bajar por lo técnico también. Baja muy bien. O sea, no hay que quitarle mérito. Un escándalo. Y nada, pues eso es lo que tenemos para el primer fin de semana de febrero, ¿vale? Perfecto. Pues nada, vamos a poner un tema rápido, rápido, porque solo nos quedan 25 proyectos de programa. Ponemos un tema rápido y empezamos con las preguntas y demás que nos habéis enviado. Así que nada, vamos a poner un poco de música y ahora mismo estamos con vosotros. Chao, amigos. ¡Vamos! Venga, música para todos. No sabemos si habrá hecho algo de corte. Ahora, el problema es que... Al quitarlo y demás, no sabemos si habrá hecho de corte. Que nos quitaran el copyright, claro. Está igual, está casi igual, te deja un cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que ibas a decir mala como un demonio. Que no la escucha a nadie y ibas a decir. Te ibas a decir, ¿eh? Lo malo que te has cortado. Te has cortado, ¿eh? Ibas a decir, ¿quién te va a poner copyright en eso? No, esto tiene copyright, pero no tiene pinta de ser de las que te bloquean en el video. Nos van a saltar el copyright, artículo 13. Te va a saltar el copyright, sí. Primero decían que era... No te lo va a bloquear. Pero primero decían que era como la... Por ejemplo, en la CDC, yo tengo todos los videos que tengo con la CDC, me ha bloqueado un video. Poli. Todos bloqueados. A ver me ha pasado en el... No lo tengo bloqueado, pero me quitó la música. En el de Picos de Europa. Pues es esto. En el de Picos de Europa, la bajada con Pablo Pepino y tal, la bajada esa... En silencio, vamos. Fue culpa de Pablo. Encima voy yo hablando. No se ve nada, ¿eh? Abrazad YouTube, dijo. Sí, sí. Pablo ya dijo ya de encalentar los motores y se fue a tope. Bueno, vamos a preparar por aquí los audios, que enseguida los vamos a poner. No voy a poner la canción entera, porque si no nos vamos... Vamos, los de minutos nos aceleramos. A ver. Vamos a tirar de aquí, de WhatsApp. Tenemos por aquí un par de audios. Bueno, pues empezamos por el de los de la semana pasada, los que nos mandaron la semana pasada. Le damos a por ellos y bueno... Ole, ole, ole. La mala Rodríguez. Bueno, voy a enchufar esto, ¿vale? Que enseguida entramos otra vez aquí en directo. Y te va a tocar a ti. Soy un poco raro. Espero que no haya habido mucho corte a la hora de hacerlo en directo. Y si ha habido, le echamos culpa a Helio. Efectivamente, claro. Es culpa de Helio. Si los que tú escuchéis, ha pegado un petardazo o algo, es cosa de Helio. Y si no, puedo hablarlo en YouTube. Venga, vamos a arrancar el de nuevo. Regresamos. Ya estamos otra vez aquí en el Coffee Trial Radio. Y bueno, pues vamos a empezar con alguno de estos audios que nos han mandado. Y así podemos contestar todos. Juanma, asómate un poco para aquí y que puedas tú también participar. Venga, Juanma, siéntate adelante. Venga, hombre, que estás fina. Pasa el banquillo. Venga, adelante. Pasamos al primer equipo. ¿Cuántos has adelgazado? Juanma, venga, que esto un poco para el salseo trae. Cuatro kilos. Mira, si es que al lado de Helio es que no eres nada. Yo pensé que era borjita. Me he quedado en nada. Yo pensé que era borjita. Ojo, ojo. Y el otro día he visto en el vídeo ese motivacional de Helio. ¿Os habéis fijado alguno? Sí, que sale Juanma. Sale Juanma con la camiseta de Moneche como con 10 kilos más. O 15. O 15 kilos más. O alucinar el cambio físico. Este está para lo del 10 Challenge. Tranquilamente, está muy bien. Cambia, me cambia. Por cierto, ¿habéis visto el 10 Challenge de Luis Alberto? No. Puto crack, no hay más, tío. No es un puto crack, o sea... Y el dentista. Y el dentista. Sale uno con una peluca, así vamos a describirlo. Saldría como una peluca tipo Elvis, con los otros así como con filtros tan no sé qué hace 10 años. Y en el nuevo sale con... Sale que el dentista chillando. Muy bueno, tío. Muy bueno. Es un crack, tío. Un crack en todas reglas. Nos encantan los campeones así. Así que nada, venga, ponemos el audio, que tenemos un audio de 1 minuto 08. Y a ver qué nos cuentan. Hola, soy Alejandro de Valladolid. Ante todos echamos muchísimo de menos. Un abrazo a Elio. Somos muchos los que hemos corrido pensando en él y deseándole una buena recuperación. Mi experiencia en montaña es mínima. Solo la GT20 aburría en el trail del año pasado de 20 kilómetros, en que este año voy a volver. He entrenado varias veces por esa zona, ya que tengo una casa en comillas. Y bueno, aquí por la zona donde yo vivo, en Valladolid, solo hay un tipo de trail muy rompepiernas. Es decir, tenemos que subir 7 o 8 veces el mismo cerro para poder sacar un desnivel acumulado de 800 o 900 metros. Mi pregunta es la siguiente. Este año quería hacer el soplado, por conocer bien toda la zona de Bañazarza, Ucieda y todo esto, la de 50 kilómetros, el maratón. Y quería saber si vosotros qué pensáis. Si es mejor hacer primero la marcha a pie y correr algún tramo, o ir directamente a correr el soplado, sabiendo que voy a correr nada más 10-12 kilómetros, ya que tanto subidas como bajadas, pues, las harían andando. Así que nada, muchas gracias por todo y un abrazo a todos. Muy bien, oye, antes de nada, un abrazo crack. Alejandro, muchas gracias por el audio y yo creo que, bueno, podemos contestar todo. Yo creo que somos un ánimo. Yo quiero hacer una... Se dice soplado, no soplado. El soplado, soplado, soplado. Pero bueno, a ver, que aparte de eso, vosotros qué recomendáis. A la de correr. A la de correr. Siempre. Siempre la de correr. Porque esto es el trail. El trail no es atletismo. Y así de claro lo digo. Esto no es correr. Al final se trata muchas veces el trail, se anda... Hablado de los tractores, nosotros ya sabes, andamos muchas veces en estas pruebas tipo largas, a partir de 30-40 kilómetros, se anda mucho más que se corre. Entonces, ¿para qué vas a ir a la de andar y correr un poco si puedes correr un poco y andar? Y si es que la gorriana 20 puedes hacer el soplado tranquilamente. La gorriana es muy dura, ¿eh? La gente... Eso es lo que iba a decir yo, que es que la gorriana la gente 20... Te van a pesar unos 47 kilómetros porque son 47 kilómetros. Pero lo puedes hacer. El soplado, como que dices, es la primera subida y el toral, porque ya llegas allí zombie. Y yo siempre digo lo mismo. Yo hice la primera vez el soplado, habiendo entrenado por aquí, dando las vueltas al colesterol. Que hacía... La tirada más larga que hice fue hasta hacer 20 kilómetros dando vueltas al colesterol, o sea, 3 vueltas. Y cuando estaba subiendo por la primera rampa, me saltó el endomondo, diciéndome... El endomondo. Kilómetro 3, me daban ganas de llorar. Digo, ¿y esto va a ser todo el rato así? Pues sí. Y sí. Y nada, tampoco fue para tanto. Ah, intentaba subir como un toro, ¿eh? Eso sí, yo iba cabeza de carrera. Iba ahí, cabeza de carrera. Yo salí adelante y les veía a todos y digo, estos son viejos y barrigones. Y me cago en la puta, ¿cómo iban los viejos y barrigones? Y yo en pico de forma... Engañan mucho. Tuve que andar y zombie y vamos. Yo creo que esa primera parte, además, ya la he hecho en la burriana. Así que... Sí, la subida esa ya la has hecho. Y luego con la bajada, y luego tiras hasta uciedad, tiras... Es un sube, baja. Como lo que estás acostumbrado. Luego la subida al moral puede ser complicada, ahí te puedes partir, y luego cuando llegas al toral, que ahí yo vi el ojo de Sauron arriba, y digo, pero esto es el... Le ves y no paras de verle. Porque le ves, no le ves. Le ves, no le ves. De hecho, no le ves. De hecho, para mí, la peor zona es la zona anterior. Le llevas viendo desde hace 5 kilómetros y no acabas de llegar. No acabas de llegar, porque son pequeños repechucos. Y luego llegas en esos toboganes de ogro, pero... Yo el primer año que le hice era... Hacíamos la ruta de los Andalines, ¿sabes? Subíamos por Bañazarza. Sí, ojito. Entonces, yo estaba subiendo a Bañazarza y dije, esto es el toral, ¿no? Y me dijeron, no, no, el toral está ya de izquierda. Y me iba para el izquierdo y dije, madre mía. Le ves y sí, luego tiene su cosa, ¿eh? Que son dos rampas bastante duras. Pero para mí la zona anterior, para mí la zona anterior se me hace más dura que el propio toral. Porque al final el toral, cada uno tiene su ritmo, lo que hablamos. Cada uno anda a su ritmo. Que, por cierto, la subida de Bañazarza es durísima, ¿eh? Sí, pero... La subida de los Andalines de Bañazarza es terrorífica. Lo hemos hecho aquel día bajando y es terrorífica, ¿eh? O sea, es muy larga, además. Y luego llegas a la carretera y dices, va, ya cabe, ya estoy en el pueblo. Y te quedan cinco kilómetros para llegar hasta el carreterón. Luego después del toral también es muy bueno. Que te dan que pegarte un tiro. Y de hecho, animo a todo el mundo, a todo el mundo que va a la de Andalines y luego hace el 80% corriendo. O el 50. Que los hay. O el 50. Que los hay. Los animo a que se apunten a la de correr. Que no pasa nada por quedar el anteúltimo. Que yo que he dado el anteúltimo. Yo me apunté la de correr y corrí los primeros tres kilómetros, como os dije, que salí de Gallo. Y yo creo que lo corrí más. Un poco bajando ahí. Y andar y pasarlo bien y disfrutar de la gente, de lo que te va comentando uno, de lo que te comenta otro. Y disfrutar de esto del trail. Hay conocido de las albarcas. Ah, el chico de Co. Iba pegado al de las albarcas. Yo que decía, madre mía, ¿cómo va esto? Y tenemos pendiente vídeo, ¿eh? Corriendo con albarcas. Ojito que tengo pendiente vídeo. Y yo en esto del trail empecé por haciendo las marchas andando. Porque me apuntaba a las de andar. Pero todas las que hice andando, todas las que me he apuntado andando, de hecho he ido con amigos a hacerlas andando, las he hecho andando. Pero las haces andando. Pero, joder, esto de que veas la salida de andarines y vas el otro día como a hacer el otro día la de la San Silvestre. Y dices, joder, que el primero que ha ganado en andarines ha hecho el mismo tiempo que nosotros. Y dices, sí. Y dices, no. No me cuadra. No me cuadra que haya subido andando. A mí, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera y que se llene su ego con lo que quiera. A mí me da mucha rabia el que te dice, no, es que yo baja para abajo, corro porque me lo pide el cuerpo. Pues si te pide el cuerpo correr para abajo, apuntate a la de correr, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo ser cabeza del ratón que cola del león. Eso, ¿eh? Pero que no pasa nada, ¿eh? Pero yo animo a todo el mundo que yo empecé así, con la de andarines, pero en el momento que vi que el cuerpo me pedía a correr, digo, pues a correr. De hecho, en el soplado tuvieron que poner que el que tardaba menos de siete horas le eliminaban porque hubo rachas que había gente que llevaban cinco horas y media y decían tan tranquilos que iban a mando, que no se lo creen ni ellos. Que yo he ido corriendo, aquello que he dado y he tardado cinco horas cuarenta y cinco. Sí, sí. O cinco horas cuarenta, no me acuerdo con la verdad. ¿Sabes? Además que físicamente es imposible. Llego a un punto que andando no puedes llegar a esos tiempos. Y creo que no pasa nada y a Teo por apuntarte a la de correr, ¿eh? Ah, claro, es más bonito quedar entre los quince primeros que quedar el 230 de 300. Pues claro que es mucho más bonito, a todos nos gusta. Mirar la clasificación y mandar la foto y decir que has quedado décimo. Pero creo que no es así, ¿eh? Cada uno que se engañe y como... Sí, esto da para un debate largo. Da para un debate largo, pero algo. Así que, bueno, vamos a pasar al siguiente audio que tenemos por aquí. Un chico nos envía una foto y vamos por aquí a ver qué es lo que tenemos por aquí. A ver, tengo dos audios. Uno ya es antiguo. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle a ver en directo. Buenas tardes, chicos. Soy Juan de Béoriz. Os he comentado antes por el trato del trail de Amatallana de Torío para el 2 de diciembre porque creo que es algo especial. Usted ya es un poco antiguo, igual. 2 de diciembre. Bueno, de 15 y 30, es bastante durillo, que se ha agotado todo. Creo que no ha llegado a horas. Pues goma y goma este. Vamos a pasar al siguiente audio que tenemos de él, que no le pudimos poner en su momento. Le dije que le íbamos a poner, pero bueno, coincidió que ha debido pasar fue lo de Helio y no tuvimos cofital. Pero el chico nos sigue mandando cosillas, nos ha mandado una foto para los que sois de la radio, nos estáis escuchando en el podcast. Es una foto de sus piernas. Puedes enseñar las series por aquí para YouTube. con creo que son unas unas cascarias, pero no lo sé. Unas a casa, ¿no? No, eso es muy bien. Parece unas cascarias la foto. Y luego decía que tenía... A ver, pone aquí un mensaje. Por cierto, tengo unas cascarias y unas a casa. Vamos a escuchar el audio. Buenas tardes, chicos. Para el coffee trail, nada, una consulta. Como podéis ver en la foto, acumulo kilos de barro en la zapatilla cuando salgo por aquí por mi zona de Pinares de Valladolid. Quería que aconsejarais o me aconsejarais unas zapatillas para funcionar bien para el barro. Nada, un saludo. Camper cada semana. No, mira, a ver, esto tiene una explicación... Lógica. Si quiero metro vertical, Torre de la Vega. Mira, la Cascadia no es una zapatilla para barro. Yo he tenido la versión 9, la versión 10 y la versión 11 porque en Zaragoza me funcionaba muy bien, terreno seco y demás. Y he tenido varias zapatillas en la cascada. Me parece una zapatilla muy cómoda y tiene un agarre óptimo. No te voy a decir que es bueno porque aquí en Cantabria no funciona para nada. De hecho, cuando estuve viviendo 5 años en Aragón, en Huesca, cuando venía a los fines de... en Zaragoza, cuando venía a los fines de semana donde Helio venía aquí, era patinazo tras patinazo con esas y tenía que andar combinándolas con unas Mutant que siempre he llevado. Lo mejor es Mutant para cuando hay barro. Pero está hablando de una zona en que el barro no es como el barro de Cantabria. Es un barro más lodillo que es lo que pasaba en Zaragoza cuando llueve. Se hace como más acumulación de barro. Te voy a decir una cosa, ni Cascadia ni Acasa tienen ese poder de expulsión de barro. No evacúa el barro también. Tienes que buscar una zapatilla, uno, si lo que no quieres es patinarte con un taco más prominente pero sobre todo para el tema de evacuación tiene que tener el taco separado. Un taco separado que luego te penaliza las zonas de pista. Entonces, tienes dos opciones. O buscar algo mixto no te voy a decir porque es que al final con ese barrillo tienes que buscar. Es como los que andan en bici que al final tienen una de carretera y una de montaña. Pues si lo que no quieres es que acumulación de barro vas a tener que buscarte una zapatilla específica para barro y tener otras para pista porque las que son con mucho barro para tu terreno luego van a flojear. Cuando llegue el verano esas pistas tan secas ese clima tan seco no te va a funcionar. No te va a funcionar. Deberías de tener la casa y la cascada que llevas muy bien para esa zona. ¿Vale? Porque es una zona además la casa a mí es una zapatilla favorita y de las que uso yo habitualmente en verano y las uso para correr por aquí por la zona de la Viesca en los parques y tal porque es una zapatilla súper cómoda que tiene un agarre óptimo no te voy a decir uno de los mejores agarres porque no es así pero sí que tiene un agarre muy óptimo que se defiende en muchísimos terrenos pero la acumulación de barro claro que te va a agarrar barro vamos eso ya te lo digo yo búscate algo tipo Mutant que te lo expulse que te lo expulse más lo que pasa que bueno penalizará luego a la hora de tipo Mutant tipo Supertruck tipo este tipo de playeras que es que al final la Supertruck también tienes ya no la Ultra porque la Ultra también se te va a acumular barro porque estamos hablando de que es mixta al final lo mixto aunque tiene la huella esa auto limpiante para ese tipo de barro se te va a acumular igualmente o sea mejor Supertruck normal la RC pero vamos habría que ver más factores PES o TTC en cuanto al barro ya se acumula en plan bestia como este fin de semana yo sabes que no apeo la Sakira llevo todo el año con la Sakira y he salido el domingo con la Sakira y para matarse pero hasta aquí ahora hasta aquí hasta hace una semana no había barro en Cantabria no hemos salido por ahí prácticamente todo seco pero cuando lo hay no acumulas a partir de este fin de semana ya yo sí pero es que ni las albarcas al final luego la zapatilla que mejor vacúa el barro que ya he probado yo en mi vida es la la muta y la Supertruck también lo que peor llevo son los calzacines los calzacines llega un punto que siempre tienes acabas con los pies manchados si o si con músicos graves es como un poco rollo filtro de café te queda como un polvillo ahí pero que es lo que digo yo siempre Lurber de verdad es una marca no es porque la tenga yo aquí en tienda sino que es una marca que evapora tanto el agua que está constantemente transpirando que funciona muy bien funciona muy bien a la hora de mantenerte siempre el calor óptimo del pie y secar rápido y luego pues eso ya te tienes que ir con algo de rollo de taco que tampoco hay milagros en el momento que te metes hasta el tobillo de barro acostumbrarte y divertirse que pases el barro a pasarlo bien yo no me divierto yo sí yo sí yo muchísimo yo me siento más torpe yo creo que es un torpe de serie pero somos torpes todos hay unos que un poco más pero cuando vas a una carrera de estas de barro a saco ves a formando parecido a mí me faltan amuletas para que vas a poner barro el culo es aquí que lo patentó Helio y es un deporte nuevo bueno pues pasamos al siguiente audio para no quedarnos sin tiempo como siempre daría para un programa de hora y media esto buenas tardes Coffee Trail Radio Jesús Rav desde Sierra de Guadarrama un saludo a todos un saludo esta semana he visto la web runedia puntúa los mejores trail y ultra y carreras de asfanto y demás no sé si conocéis la web runedia yo os quería plantear un pequeño debate puntúa como mejor ultra y mejor carrera trail en Tarragona me sorprende no sé qué opináis vosotros venga pues dé el saludo no he entendido mucho Tarragona es el mejor sitio de carreras ah vale aquí nos manda Edición 2008 el ranking de las mejores carreras por España tiene ganada este ranking elaborado con la ayuda de votos comentarios más de 49.700 usuarios que han compartido opiniones con la comunidad de Runedia vosotros trabajáis algo en el tema de Runedia yo alguna vez no si por mirar alguna carrera o alguna cosa pero de alguna carrera es que directamente tienen perfil ahí no tienen ni parque de Runedia no tienen perfil ni nada los miembros del jurado formado por atletas de élite o héroes de familia han probado personalmente cada una de las pruebas se han valorado aspectos que van desde la organización de la prueba el precio el ambiente existente a los servicios ofrecidos hasta otros como la calidad del recorrido la dificultad presentada nosotros hemos tomado nota de cada uno de los votos y las opiniones los presentamos en una divertida propuesta que es el reflejo de las notas separándolos en dos grupos ranking nacional y ranking por comunidades las categorías componentes en el ranking representan las más comunes dentro del ámbito deportivo sus ganadores a nivel estatal son las siguientes asfalto maratón de valencia claro pero es que eso entonces ya me estás jodiendo porque el asfalto ahí participan 40.000 personas a mil que voten ya van a votar más que cualquier trail sí sí pero bueno vamos a hablar directamente a lo del trail asfalto veo por aquí asfalto vamos a ver vamos a leer más que nos manda por aquí otras distancias el trail ultra más de 50 kilómetros el grand trail tarragona el trail maratón de 30 a 50 kilómetros moncayo trail barranco de orcajuelo pues me ha hablado muy bien del moncayo trail a mí pero yo creo que hay tres mejores no lo sé vale yo no puedo opinar porque no hemos corrido el grand trail de tarragona pues no sé tampoco es tan no sé si es que igual tienen más usuarios de runedia por ahí y el corto también es el de tarragona sí esto es lo que le sorprendía al chico el tema de que también sea el trail corto de tarragona será que tendrá más usuarios runedia en Cataluña vamos a decir así en la comunidad catalana porque claro al final han votado 49.700 usuarios aunque 10.000 son de Valencia que han votado el de Valencia pues no pero ahora vamos a lo del trail no lo de Valencia con que hayan votado también mil de la zona de Cataluña o que hayan probado ese tarragona no hayan probado más por eso yo creo que no es una buena bueno creo en mi opinión a mí todo esto de los rankings me parece igual que lo del Balón de Oro y lo del FIFA World Player y toda esta gaita es como un entrenador de Arabia Saudí es que ha votado un entrenador y a quién va a votar pues a Messi o a Cristiano porque no conoce nadie más no conoce otros y a mí es que esto de los rankings pues cada uno cada uno creo que tenemos nuestro ranking personal que te va dando la experiencia vas conociendo carreras unas te gustan a ti te puede gustar mucho a mí no me puede gustar y creo que cada uno yo esto de los rankings es igual que lo del tema de las zapatillas mejor zapatilla del año no sé qué oye habrá gente que sí pero habrá gente a ti esa zapatilla te puede ir como el culo efectivamente y en esto de las carreras yo lo de los rankings ¿cuántas veces hacemos hincapié cuando vienen aquí a tienda? por mucho viene mucha gente oye es que me han hablado tienes tú esta zapatilla aquí que me han hablado todos mis amigos que es buenísima que no sé qué y le miro y le digo pero es que no es para ti o sea le digo muchas veces pero qué vas a correr tú qué vas a hacer por dónde vas y digo esta zapatilla no es para ti no pero es que mi mejor amigo me dice que es buenísima que me la compre y si te la quieres llevar yo te la doy siempre digo lo mismo pero déjame aconsejarte que zapatilla te viene bien para ti a ver si lo que me gusta a mí en tienda es que que intente la gente llevarse el material que le hace falta porque no todo el mundo puede llevar la misma zapatilla por mucho que a tu mejor amigo le vaya bien o al compañero de fatigas le vaya bien eso es igual estás leyendo lo que te digo pues un ranking mejor zapatilla del 2018 tal resulta que tú te la pones y dices me cago en porque la compras por eso y te la pones y madre mía y te hacen un daño que te da el terrible que no puedes ni correr 10 kilómetros y en esto de las carreras pues eso yo creo que cada uno ¿sabes la mejor opción en esto de las carreras? que cada uno pruebe probar probar y moverte y si podéis pues disfrutar de las carreras lanzaros por ahí y investigar y yo voy a dar otro consejo y la gente está que hace una carrera y dice el año que viene a ver repetir a mejorar tiempo voy a tener mejor tiempo si vas a comer eso es disfruta de otra carrera disfruta de sus gentes y si podéis y tenéis la oportunidad moveros por España nos encantaría si repites que sea porque te ha gustado mucho eso es yo repito en muchas carreras porque me ha gustado mucho pero no me olvido de cuánto tiempo hice el año pasado eso no sirve para frustrarte y para amargarte si lo mismo cambia el tiempo hace 10 y tal y ya claro que no estáis ver los récords de C-Gama podéis ver cuánto se hicieron el año que estuvo más eco y ahí quedan para la posteridad claro igual que coincido otro año así en C-Gama pues igual es muy difícil hace dos años fue igual pasan 10 años claro y ahí quedaron entonces hay que olvidarse un poco de tiempo por disfrutar disfrutar de sus gentes sobre todo si eres del pelotón ya si eres de los gallos o sea ya tú pero los del pelotón del tercero para atrás olvidaros si eres de los gallos me imagino que hagáis copas hagáis historias y tal y queréis mejorar pero los que nos gusta este deporte los que la amamos lo que nos gusta el entorno lo que genera los que hemos creado ya este deporte como una forma de vivir vamos a decir así que nos gusta ir al monte con los amigos los fines de semana nos gusta conocer y conocer esta carrera y conocer tal y entonces ya vas a poder generar tu propio tu propio ranking para ti puede haber una carrera que sea espectacular y yo la he podido hacer y dices pues a mí no me dice nada y al revés cada uno tiene hay su por lo que sea por sensaciones por 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 30.000 cosas por la organización por detallos por el post carrera por el post carrera por el ambiente el ambiente y post carrera nosotros somos de valorar mucho el post carrera sobre todo le valoramos le valoramos muchísimo porque al final lo que hablaba aquí de que buscaba un precio no sé qué tal al final se andan todos parecidos los precios cuánto vale la que hablabas la autoridad blue trail eso hablando del soplau la gente habla fatal del soplau a mí el soplau me encanta el ambiente no lo encuentras acabas la carrera y tienes cerveza y pasta para parar un tren porque yo he bebido cerveza allí para parar un tren que está y he invitado a mis amigos que estaban conmigo hace veces nadie me ha dicho nada vale el soplau vale 45 euros y la maratona del blue trail vale 50 euros porque ya estaban renegando el otro día que si dan chapa pero y camiseta pero han subido 15 euros y luego de antes se quejaban de que no daban camiseta ni daban chapa pues claro que tienen que subir el precio que una carrera así hay que nosotros que hemos intentado estamos a ver si sacamos carrera y demás vale dinero vale dinero ellos tienen que poner un hospital de campaña para lo que pueda pasar o sea que igual no pasa nada y no lo utilizan que ellos lo hacen pero tienen que pagar una pasta no tengo que decir lo que nos costaba a nosotros entre la ambulancia y tal y solo la ambulancia pues imagínate helicópteros para 300 corredores y hospital si estábamos buscando una carrera de 300 y no te y hospital y todo pues imagínate lo que pasa es que claro la gente dice 50 por 10.000 500.000 es así la cuenta es en filia ¿sabes? la cuenta es en filia y si gana dinero pues bien por él haber tenido tu idea que es que eso lo digo yo siempre vas a perder tiempo tu idea tal tu familia todo o sea ¿sabes? pero aún así las carreras de ese nivel claro no puedes comparar el soplado con un trail pues eso pues como el de Riva Montano con un trail como el de tal y al final tampoco hay tanta diferencia que custa 20 euros más o 20 euros menos ¿sabes? o sea que pero las diferencias están ahí hombre y todo el mundo tiene derecho a criticar y ya que pagas y si no te gusta no vayas porque a mí me lo más de Facebook es que todo el mundo está criticando pero luego yo el año pasado me encontré una pila de ellos que estaban criticando el soplado en la salida y le digo ¿por qué haces tú aquí? ya hombre es que al final no sé qué al final lo veo que venir pues nada oye sí que íbamos a hacer lo del tema motivacional no nos da tiempo lo dejamos para la semana que viene así nos preparamos un programa más motivacional que me caliento ya estaba yo caliente y le veo ya con la vena con la vena y al final YouTube va a ser no el que me cierra el canal sino va a ser otro se dispara la tensión se me calienta aquí se me calienta la bisagra se le salta el térmico como dice él y no podemos con él así que nada chicos espero que os haya gustado el programa una semana más estando con vosotros hablando de carreras un poco de información espero que hayan servido los audios así que nada venga vamos a despedirnos todos venga chao nos vemos la semana que viene venga hasta la semana chao chicos chao chao y lanzamos y lanzamos música para arriba se acabó se acabó acabó el cofita el radio una semana más programa 21 acabamos aquí de grabar la calva lo tenía caldao lo tenía caldao tío se había preparado lo tenía caldao ibas tú y ya a ver vamos aquí tengo que posar brazos ya hemos acabado y nada familia yo creo que por aquí voy a acabar el video no sé que subiré pero hasta pronto venga chao tranqui morena tranqui a ver lo he acabado sí, sí que lo he acabado quedan 12 segundos del cofita el radio y ahora enseguida os despedimos a vosotros 7 6 5 4 3 2 1 como te adelanta no le hay acabó acabó el programa ya veis que lo del programa es automático que muchas veces lo digo nosotros pagamos para el tema del copyright de la música y demás pagamos un programa que nos lo sube directamente a ebos y demás vale 6,99 por eso dura el programa 45 minutos muchas veces nos preguntáis ¿por qué no hacéis el programa de una hora y media? porque hay que pagar más porque hay que pagar más y vale como 16 ya no, valía casi 30 pavos casi 30 pavos 30 pavos porque el siguiente programa es para dos horas es o el de 45 minutos que vale 6 euros que es lo que pagamos ahora al mes o si nos pasas al día del siguiente son casi 30 pavos y dura dos horas y dos horas al final se hace largo y luego os aburrís y más vale que dejaros con ganas 45 minutos una hora pues la podemos sacar como veis pues eso a las 7 y media de la mañana que hemos quedado hoy hemos quedado prontito y no sé qué no sé cuánto pero ya sacar dos horitas a la semana hay gente que tiene que trabajar pues nada espero que os haya gustado el programa si es así ya sabéis si os habéis aguantado hasta aquí darle al like suscribiros el que no lo habéis hecho compartirlo sobre todo para poder llegar a más gente que enseguida llegamos a los 2000 enseguida estamos cerca de los 2000 y habrá sorteo guapo solo digo eso así que nada nos seguimos viendo y venga el trail running vamos chao chao chao